Victoria Estratégica, un nuevo amanecer para la seguridad nacional de Estados Unidos de América. En un ambiente cargado de expectación y bajo la mirada atenta de una nación, el Congreso ha logrado un hito significativo al renovar la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISA, un componente crucial en la Estrategia de Defensa y Seguridad de Estados Unidos. Esta decisión, que culminó con una votación de 273 a favor y 147 en contra, representa un triunfo no solo para los halcones de defensa, sino también para todos los estadounidenses preocupados por la seguridad de su nación. Amigos, este es un paso adelante en la verdadera seguridad nacional. En una era donde la seguridad global es más precaria que nunca, la renovación de esta ley es un testimonio de la determinación y la unidad patriótica. La legislación, a menudo objeto de debates intensos y opiniones divididas, ha encontrado un nuevo respiro gracias al esfuerzo conjunto de miembros del Congreso que han priorizado la seguridad nacional por encima de diferencias partidistas. Y es que esto es un equilibrio delicado, amigos, ya que la votación no solo refleja un consenso en términos de seguridad, sino también una delicada balanza entre la vigilancia necesaria y la protección de las libertades civiles. Es esencial reconocer que la renovación de FISA no es solo una cuestión de seguridad, sino también un compromiso con el mantenimiento de los valores fundamentales sobre los que se fundó esta nación. A través de un meticuloso proceso de deliberación se han incorporado salvaguardas que buscan proteger los derechos de los ciudadanos al tiempo que se proporciona a las agencias de inteligencia las herramientas necesarias para realizar su labor eficazmente. Amigos, una era de renovada vigilancia. Este triunfo legislativo es un claro indicativo de que la seguridad nacional es una prioridad absoluta. Sin embargo, más allá de las cifras y procedimientos, se encuentra el deseo palpable de un país de asegurar un futuro más seguro para las próximas generaciones. Este acto legislativo no solo renueva una ley, renueva el compromiso de una nación con su propio bienestar y el de sus amigos internacionales. Al adoptar esta medida, el Congreso ha demostrado que está dispuesto a actuar con firmeza y previsión, asegurando que el país esté preparado para enfrentar los desafíos que el futuro pueda presentar. Patriotas hacia un futuro seguro Como ciudadanos, es nuestro deber estar informados y comprometidos con las decisiones que afectan nuestra seguridad y libertad. Esta renovación es un llamado a la vigilancia y a la participación activa en el proceso democrático. Aliento a todos los patriotas a que se mantengan informados, que dialoguen con sus representantes y que participen activamente en la configuración del futuro de nuestra política de seguridad. El Congreso ha dado un paso importante, pero la conversación no debe terminar aquí. Debe continuar en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo y en nuestras comunidades. La renovación de la Ley FISA es una victoria para aquellos comprometidos con la protección de nuestra nación. A través de esta acción, el Congreso ha demostrado que es posible trabajar juntos hacia objetivos comunes, incluso en tiempos de división política. Esta legislación no solo fortalece nuestras capacidades de vigilancia, sino que también refuerza nuestra resolución de mantenernos firmes y vigilantes. A medida que avanzamos, es crucial que continuemos este diálogo y que fomentemos una cultura de seguridad y libertad, asegurando que cada medida que tomemos en nombre de la seguridad sea equilibrada con el respeto inquebrantable por las libertades que definen nuestra nación. En este camino, no estamos solos, estamos acompañados por millones de compatriotas que comparten nuestro deseo de paz y estabilidad. Unidos, no hay desafío demasiado grande para enfrentar ni objetivo demasiado ambicioso para alcanzar, y espera que hay más. Ya que con base en lo ocurrido, amigos, se divisa un futuro fortalecido entre Trump y Johnson, unidos en visión y liderazgo por un Estados Unidos fuerte otra vez. Escuchen esto, patriotas, líderes reunidos en Mar-a-Lago. En un evento que capturó la atención de la nación, el presidente Donald Trump brindó un respaldo inequívoco al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, durante un encuentro en Mar-a-Lago, Florida. Esta reunión, más que un mero acto protocolar, se ha convertido en un símbolo de unidad y fuerza dentro del Partido Republicano. Con la presencia de Trump y el respaldo a Johnson, se disipan no solo los rumores de desavenencias internas, sino que también se reafirma la dirección clara y decidida que el partido pretende seguir. Todos necesitamos la solidez de un liderazgo unificado y la afirmación de Trump sobre la labor de Johnson. Está haciendo un muy buen trabajo, no es solo un cumplido, es una validación de las políticas y la dirección que Johnson ha defendido en la Cámara. Este endoso llega en un momento crítico, donde el liderazgo efectivo es más necesario que nunca. Frente a desafíos nacionales e internacionales, la necesidad de un liderazgo cohesivo y determinado es imperativa, y la alianza entre Trump y Johnson simboliza exactamente eso. Temenos que reforzar los valores republicanos, y este evento no solo afirma la posición de Johnson como un líder dentro del partido, sino que también resalta el deseo continuo del partido de promover políticas que reflejen los valores fundamentales republicanos, fortaleza, libertad y un gobierno eficiente que sirva al pueblo americano. Al escuchar estas palabras de respaldo, los amigos y seguidores del partido se ven inspirados a continuar su apoyo y a promover las iniciativas que estos líderes representan. Este tipo de liderazgo fuerte y unido es lo que muchos esperan para asegurar un futuro próspero y seguro para la nación. Esto es nada más ni nada menos que un llamado a la participación activa. Este respaldo público también sirve como un llamado a la acción para los patriotas en todo el país. Es un recordatorio de que la participación en el proceso político es crucial y que el apoyo a líderes como Johnson puede influir significativamente en la dirección del país. Los ciudadanos están invitados a involucrarse más, ya sea votando, participando en diálogos políticos o simplemente informándose sobre las políticas y propuestas que estos líderes están promoviendo. Patriotas, una visión. Compartida para el futuro, el apoyo de Trump a Johnson en Mar-a-Lago es más que un gesto político. Es una declaración de visión compartida y de compromiso continuo con el liderazgo que prioriza los intereses nacionales sobre los partidistas. La presencia de ambos líderes juntos, desmintiendo rumores y mostrando una frente unidad, es una poderosa declaración de que el partido republicano está más concentrado y determinado que nunca. En última instancia, este evento no solo refuerza la carrera de Johnson, sino que también impulsa al partido hacia adelante, con una visión clara y un liderazgo fuerte. Para los estadounidenses que valoran la seguridad, la prosperidad y una gobernanza efectiva, la unidad mostrada en Mar-a-Lago es un claro indicativo de que el partido republicano sigue siendo una fuerza formidable en la política estadounidense. Con líderes como Trump y Johnson al frente, el futuro del partido y del país parece prometedor. Es esencial que todos los que comparten esta visión continúen apoyando y participando activamente en la construcción de un futuro que refleje estos principios fundamentales. Te invito a apoyar este canal de noticias del momento con un like y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Juntos podemos hacer una diferencia para un Estados Unidos grande otra vez. Dios bendiga América.